Bueno, aquí tenemos ya la tanda de penaltis entre lo que es Holanda-Argentina y queremos ver las impresiones de acá, del público, acá en el Parque Morán así que vamos a guardar silencio para escuchar Vamos a ver un poco de reacción al público y las cosas salen donde se esconde la derecha, silencio que se la juega sobre el otro poste y 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 se la juega sobre el nuevo pre糞 y le dice que lo gola 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1